Dicen que uno de los mayores placeres en la vida es hacer aquello que la gente dice que no somos capaces de hacer. Y eso es cierto. Prueba de ello es la Teniente Diana Moreno Córdoba, quien ha demostrado a muchas personas, incluida ella misma, que el peor enemigo que tenemos es en ocasiones nuestra propia mente. La Teniente Moreno llegó a este mundo en Quibdó, Chocó, pero muy pequeña dejó estas hermosas tierras y vivió toda su infancia en Puerto Berrío, Antioquia. Bueno, es una infancia muy hermosa, porque a raíz de la separación de mis padres, mi madre fue la que estuvo ahí con nosotros siempre. Un apoyo que se ha ido transformando en incondicional, pero no siempre fue así, pues la decisión de portar las botas del Ejército Nacional en principio no cayó muy bien en su familia, que ya contaba además con dos de los tres hijos engrosando las filas del Ejército y de la Policía Nacional. Le dije a mi mamá y le dije a mi hermana, pero obviamente mi hermano me dijo que no, que al Ejército no, por ser femenina, que mujer, y pues como le digo que mi infancia, pues toda la atención era en mí, y pues decidir que me voy para el Ejército, pues obviamente a ninguna de mi familia, pues nadie dijo que sí. Sin embargo, la insistencia de esta guerrera de piel de ébano, que ya tenía en su corazón la vocación naciente de servir a la patria, logró que su madre y sus hermanos mayores le dieran el visto bueno para iniciar el proceso de incorporación a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Cuando ya pasé, o sea, cuando ya me llegó el resultado a la casa que yo había pasado, pues mis hermanos dijeron como, eh, ¿tocó dejarla ir? O sea, como de, o sea, todo el mundo me apoyaba, como vaya, haga la carpeta, vaya y me dan la plata, me dan una cosa y la otra, pero como diciendo, como ya no va a pasar, o sea, ya no da para eso. Entonces cuando dijeron pasé, entonces ya dijeron, bueno, listo, la vamos a poner dos meses. En dos meses, si usted se aburra, se viene. Esos dos meses se convirtieron en tres, tiempo en que la ANS entonces Cadete Moreno recibiría su primer honor como militar, lo cual terminaría de convencer a sus familiares de su enorme vocación. Cuando ya, 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 ya estuvo la entrega de ACA, que fueron los tres meses, fueron todos a la ceremonia, ahí sí fueron todos, yo pensé que me iba a ir nadie, yo les di las invitaciones y no, eran tres invitaciones y fueron aproximadamente siete personas, entre esas mi papá. ¿Y hoy en día qué dicen? No, hoy en día son súper orgullosas, mi hermano, más que todo el militar, es muy orgulloso de mí, es muy de que yo tengo una hermana que es teniente, o mire, ya les presento a mi hermana, es del ejército, hermanita, vamos a algún lado, porque siempre es hermanita, hermanita, y yo, oiga, al menos dígame teniente, no, hermanita, vamos para un lado, hermanita, vamos para allí, y siempre es así. Y no es para menos, su hermano mayor, el sargento segundo Jorge Moreno, o Ito, como le dice la teniente Diana Moreno, es su faro y su guía en el camino de la vida. Es un orgullo, es un orgullo, una satisfacción ver a mi hermana menor representando esa fortaleza de la mujer colombiana dentro de una institución tan grande y tan maravillosa como la del ejército nacional. Y es que ser mujer en el ejército nacional, como lo dice el sargento segundo Moreno, es un honor y un orgullo que pocas llevan en su pecho. Pero el inicio no fue fácil, a punta de la fuerza inquebrantable de sus piernas, logró lo que también pocos logran, combinar el deporte con la pasión por el camuflado. El inicio de esta carrera, digamos, fue el deporte. A pesar de que en la escuela, digamos, en el colegio yo lo tenía como hobby, digamos, en la escuela militar, se convirtió como una esencia, como luchar para seguir adelante. Entonces, inicié a estudiar educación física militar. A pesar de que yo hacía doble entrenamiento, también en las tardes tenía que ir en la parte, digamos, en el militar. Entonces, era un entrenamiento aún mejor. Entonces, me tenía que exigir el doble. Entonces, me tocó esforzarme aún más y lograr ser campeona mundial, que fue en Quito, Ecuador. Esta experiencia ha quedado guardada en el corazón de la Teniente Moreno, gracias a su talento y su disciplina. Primero, un orgullo para mí de que lo logré. Segundo, de que iba a continuar con mi beca, y es, digamos, también un alivio para mi familia. Y tercero, de que mi nombre estaba escrito en algún lado, de que me iban a reconocer algo. O sea, de que no pase así, desapercibida. La Teniente Diana Moreno Córdoba. Ella es una mujer en todo el sentido de la palabra. Fuerte, recia, exigente, de porte elegante y de personalidad arrolladora. Pero esconde tras su camuflado impecable un corazón que, como el de cualquier ser humano, alberga un sinfín de emociones, como el miedo. Sí, el miedo. Aunque no lo parezca, esta valiente y aguerrida mujer le tiene pavor a las alturas. Sin embargo, hizo algo que jamás pensó llegar a hacer. Duró un mes ese curso. Y literalmente todo el mes lloré. Todo el mes lloré. ¿Por qué? Porque efectivamente, el curso de paracaidismo, pues todo es de altura. Entonces, la torre lloré, salté, pero lloré. De las plataformas, porque son varias plataformas, de todas lloré. Y cuando llegó el momento de salto, solamente cerraba los ojos, oraba y yo decía que sea lo que Dios quiera. Y caía y solamente me arrodillaba, le daba gracias a Dios, recogía el paracaídas y volvía a correr. Y me decía, no le sigue otro. Y volvía y lloraba. ¿Cuántos saltos hacía en ese curso? Cinco. ¿Cinco saltos? Cinco. O sea, no se puede imaginar todo lo que yo alcanza. O sea, todo lo que se pueda imaginar de todo lo que yo lloré en ese curso. Pero, o sea, digamos que ese es el curso más, o sea, no sé, ese es el curso que yo digo con orgullo, para que hay tista. Entonces, son límites también de que yo digo, se puede. Son cosas de que uno dice, usted le puede tener mucho miedo a las cosas, pero si usted se mete en la cabeza que usted lo puede hacer, usted lo hace, búsquese los métodos, los medios que pueda, sin hacerle daño a nadie y lo logra. Entonces, es, es todo lo que yo digo. ¿Volverías a saltar? No. Es que, no. Con seguridad lleva también en el corazón a su familia, en especial a alguien que roba el corazón de esta imparable luchadora. Mi hijo, es un niño con autismo y todos los días que yo llego me dice, hola mamá, ¿pa' dónde vas? Yo no acabo de llegar. ¿Y te vas otra vez a trabajar? No acabo de llegar. Y cuando yo almuerzo y me tengo que ir, ya te vas. Entonces, digámosle que uno puede sentir mucha frustración, pero es, es una motivación muy grande. Es decir, es un niño de que, de que da tanto amor, de que usted puede venir con muchos problemas, pero usted lo ve y usted tiene que dejar los problemas ahí en la puerta. Usted como que lo recoge después de que salga. Y, y es un tiempo de que yo le dedico a él, pero es un tiempo de calidad. Es un tiempo de que yo llego, almuerzo, jugamos, o hoy lo recoge el jardín, o algo, lo dejo en la casa y vuelvo y me voy a trabajar. Que todo lo que yo hago, lo hago es por él. Por él y para él. Siempre pensando en él, por más duro y por más difícil que esté la situación, uno siempre va a decir, en casa hay alguien que me espera. En casa está mi hijo. Y todo lo poco, lo mucho que yo consiga es, es para que él sea un niño feliz. Y yo sé que en este momento él es un niño feliz y más adelante yo sé que él me lo va a agradecer. Ella es Diana Moreno Córdoba, mujer que basta escucharla para sentir la fuerza en la inspiración que invade a todo aquel que la rodea. Una mujer que como muchas logra equilibrar de manera perfecta su rol como militar, como madre, como hermana e hija y por si fuera poco, campeona mundial de atletismo. Para ella y para todas las mujeres de nuestras fuerzas militares, toda nuestra admiración. ¡Gracias!